Música Me gusta tanto amar contigo Pero no puedo decirte quiero Todo el amor que tenía se lo ha llevado otra mujer Y me dejó vacío para el querer Ella me ha dado tanta ternura Hice por ella tantas locuras Todo el amor que tenía se fue prendido en su último adiós Y ella desea que el día no regresó Música Aún yo siento todavía sus manos sobre mi piel Música 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 Ella me ha dado tanta ternura Hice por ella tantas locuras Todo el amor que tenía se fue prendido en su último adiós Y ella desea que el día no regresó Música 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 Aún yo siento todavía sus manos sobre mi piel Música 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 Nunca no acuerdo, yo me quedé Aún yo siento todavía sus manos sobre mi piel Nunca no acuerdo, por la pasión Que encendía su mirada cuando le hacía el amor Nunca no acuerdo, yo me quedé Aún yo siento todavía sus manos sobre mi piel Nunca no acuerdo, por la pasión Que encendía su mirada cuando le hacía el amor